El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la Buena Nueva. De nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Y los ha destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen tantito asiento, por favor. Vamos a meditar en este pasaje que se nos presenta. Muy interesante. Uno de los aspectos que más trabajo nos cuesta aprender es amar. ¿Por qué? Porque el amor va cargado de muchos sentimientos. Y esos sentimientos muchas veces nos ayudan. A veces nos estorban. Pero están ahí. No los podemos quitar. Pero tenemos que aprender a vivir en el verdadero amor. A veces el amor lo entendemos como esa capacidad que tenemos para hacer sentir a alguien o que me hagan sentir a mí. Y sentir bonito. Pero ese amor que es muy bonito, pero es un amor imperfecto. Un amor que depende mucho de mis estados de ánimo, depende mucho de que me sienta bien, me sienta mal. Y todos tenemos que enfrentarlo. A veces en nombre de ese amor podemos dañarnos y dañar a mucha gente en nombre de lo que siento. Esto se aplica en las relaciones de parejas, de padres con hijos, hijos con padres, amigos. Porque no hemos entendido cómo Dios nos ama. Y yo siempre hago la comparación, ¿no? Imaginarme a mi Señor Jesús en el amor que nos tiene y en la cruz. O cuando está siendo flagelado, o cuando le están perforando las manos y los pies. Y en ningún momento tuvo que ver con un sentimiento. Tuvo que ver con algo más grande. Y si lo queremos ver ya en un aspecto muy, muy práctico, porque al menos eso es lo que yo siempre procuro, de que nos lleve a algo en concreto. Porque si no podemos hablar y intelectualizar o teologizar y espiritualizar así, todo bien bonito, pero, ok, ¿cómo lo aterrizo en mi vida diaria? Si no hay un aterrizamiento, pues me quedo muy arriba. Entonces, vean el planteamiento. Dice mi Señor, como el Padre me ama, así los amo yo. Entonces, lo que tengo que hacer es descubrir que Dios me ama. Ahora, este amor que Dios tiene para mí es la pieza fundamental para poder funcionar. Si yo no siento el amor de Dios, o permito que este amor de Dios pase en un segundo, tercero, o quién sabe qué plano está, que ya no es el primero, pues obviamente no permanezco en ese amor. Aunque Él me ama, el amor de Dios está ahí. Pero yo no permanezco en ese amor. Y el Señor nos dice, tengo que permanecer en Él. Como el Padre me ama, así los amo. Ahora, ¿cómo Jesús se deja amar por el Padre? Para que nosotros nos dejemos amar y permanezcamos en ese amor. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Señor, yo pregunto, les pregunto a ustedes. ¿Cómo una persona que tú amas va a permanecer en tu amor? Piensen un poquito. Pongan la lista de las personas que ustedes amen. Desde papá, mamá, hermanos, amigos, lo que sea. Tú lo amas. ¿Cómo es que esa persona permanecerá en tu amor? En otras palabras, ¿qué necesita hacer la otra persona para que tú lo sigas amando? Lo primero, pues que no me falle. Lo primero, pues que me haga sentir bonito. Que me corresponda. ¿Sí o no? Qué difícil es amar a alguien que te traiciona, que te falla. Ya no, ya no, ya no lo puedo amar, ya no lo voy a amar. ¿Por qué? Porque me ha fallado. Porque me ha lastimado. Entonces, yo ya no puedo confiar en mi papá, en mi mamá, en mis hijos, en mi pareja, en mis padres. Porque me ha fallado. ¿Qué necesita esa persona para que tú la sigas amando? Fíjense qué interesante es esto. Dice, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. No porque Él nos deje de amar. Yo puedo dejar de amar a alguien. Sí. Porque mi amor es imperfecto. Porque mi amor depende de mucho con las limitaciones, las carencias, las necesidades que tenemos como seres humanos. Siempre es cambiante. Claro, cuando es un amor verdadero, pues, no desaparece, pero a veces no es algo que se pueda permanecer en eso. Porque simplemente la persona se muere o la persona tiene que hacer su vida y yo no puedo estar siempre. Esto lo veo mucho con los hijos. Hace rato platicaba con dos sobrinas del padre Rayito. Me dio mucha risa porque una de ellas, su hija, no me acuerdo el nombre, me decía algo bien interesante. Que está enamorada de mi querido Christopher, un niño que es sobrina acá de mi querido hijo. Y resulta ser que esta jovencita, esta jovencita es una niña, tiene qué, cuatro o cinco años, no sé. Y está súper enamorada de este niño. Pues, esta niña quería bailar con el niño y él no quiso. Escogió a otra. Por cierto, no sé si me está escuchando Beto, pero escogió a su hija. No, si todo está quedando entre puros niños aquí. Escogió a la Karo, hija de nuestro ingeniero Beto. Y bueno, pues la otra niña en un mar de lágrimas, pero así, como si le hubieran quitado la vida. O sea, le dice, pero es que yo lo quiero, es que yo lo amo. Y nada más le dicen el nombre de Christopher y ella, pero así. O sea, es una niña, es una niña de cuatro o cinco años. Y entonces, me decía las tías y la mamá, es que ama, es que ama a Christopher. Y yo le dice, no lo ama, ese no es amor, no puede ser. Y ya que empezamos a hablar, pues ella tiene un problema, es muy egoísta. Y entonces decía, sí padre, ¿sabe por qué? Cuando le doy un plato de pepinos, ella no comparte y es un plato grande. Y son como veinte primos y a nadie le da. Entonces, ¿con qué facilidad a veces podemos confundir lo que es el amor con un sentimiento? Aprender a dejarnos amar y permanecer en el amor a Dios es la parte más importante que deberíamos de cuidar nosotros. Porque permanecer en ese amor me va a permitir funcionar, funcionar en todos los ámbitos que tengo que moverme. Cada uno tenemos diferentes facetas o caras o actividades. Algunos son padres, pero también son hijos. Algunos son hermanos, pero también son amigos o son trabajadores. O sea, tenemos muchos ámbitos que nosotros tenemos que aprender a descubrir. Y para poder trabajar en cada uno de ellos, tengo que permanecer en el amor. Si no permanezco en ese amor, no voy a poder funcionar. ¿Por qué? Porque voy a estar sacrificando una parte de mi ser para poder cumplir la otra. Le decía a una personita que quiero mucho y le ponía un ejemplo, un círculo. Y en ese círculo, cada punto es una actividad o una faceta de tu vida. Ser esposa, ser madre, ser hija, ser hermana, ser amiga, ser trabajadora, ser empresaria, todos esos. Y tienes que rendir con todos. El problema es cuando yo no permanezco. Yo le decía, el centro es mi relación con Dios. Permanecer en ese amor en Dios me permite poder funcionar y alimentar cada parte, obviamente en sus prioridades. Pero si no, lo que voy a estar haciendo, voy a sacrificar a la mujer para atender a la amiga, a la que es amiga. O voy a sacrificar a la que es madre para atender a la esposa. O voy a sacrificar a la que es esposa para atender a la que es madre. Y estamos así. La única manera de funcionar es permanecer en el amor a Dios. De otra manera, no amo, es mentira. No puede haber el amor verdadero que da paz y que da la alegría. Si no es permaneciendo en la obediencia, lo que se conoce como la divina voluntad. O sea, lo que Dios me pide, lo que Dios me está invitando, cuando lo hago, permanezco en su amor. Es más, los papás lo hacen con los hijos, ¿sí o no? Ponen unas reglas para que permanezcan en un estado bien. Y cuando ellos se salen, te duele. Pero ellos son los que se salieron y ellos son los que van a sufrir. Permanecer en el amor es la parte más importante que debemos desarrollar. Dice más adelante, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Perdón, eso fue un estornudo. Dice, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. ¿A qué vino Jesús? A hacer la voluntad de su Padre. Y Él nos enseña cómo permanecer en el amor para poder soportar lo que le tocó vivir. Y Él atendió todos los ámbitos que a Él le tocó vivir. Ser hijo, ser judío, ser hermano o familiar, ser el Mesías. ¿De dónde le vino todo? Bueno, pues Él era Dios. No, Él vino como hombre a enseñarnos cómo debemos nosotros de funcionar, cómo debemos nosotros poder alimentar cada faceta de mi vida. Así como yo permanezco en el amor de mi Padre. La permanencia en el amor está en la obediencia, la divina voluntad. Al final de cuentas, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Según las definiciones que hemos aprendido. No estar en la posición que me toca. Esa es una definición de pecado. Otra, es el daño que me hago a mí mismo. Si no alimento la parte central, imagínense una rueda de bicicleta y el centro. Es donde tú tienes que estar, tu ser cristiano, tu relación con Dios, para poder alimentar todo lo demás. Si quitas eso, la rueda no funciona. La vida se viene para abajo, todo se viene para abajo. Por no tener bien claro esa función que nosotros debemos de cuidar. Y dice, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. La única manera aquí es permanecer en el amor a Dios. Ahora, yo puedo tener o permanecer en el amor a mi papá. Por ejemplo, quiero mucho a mi papá. Y mi papá me pide o me ordena que haga algo. Si yo le hago caso, él va a estar contento, voy a estar yo bien. Pero, aquí hay que verlo. Si por obedecer a mi Padre voy a salirme del amor de Dios, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A Dios o a mi Padre? A Dios. Ese es el parámetro. O sea, yo tengo autoridades. Yo tengo personas que están arriba de mí. Yo tengo personas a las cuales voy a dejar que me amen y yo voy a amar. Pero cuando en ese ámbito de mi mandamiento, lo que yo le pido va contrario al mandamiento de Dios, yo tengo que decidir en qué amor quiero estar más. ¿A quién le voy a dar la prioridad o el poder sobre mí? A lo que me diga esta persona que amo mucho, que quiero mucho, que es lo más importante en mi vida. O a lo que Dios me pide. Si es lo mismo, pues no hay problema. Normalmente un padre no le va a pedir algo a su hijo que sea contrario a Dios. Normalmente. Aunque hay cada papá, o cada esposo, o cada esposa, o cada amigo, que puede pedirnos algo que sea contrario. Entonces, si es contrario, no. ¿Por qué? Porque puedo permanecer, entre comillas, en el amor de mi papá, en el amor de mi esposo, en el amor de mi esposa. Pero dejo de estar en el amor de Dios. Y solamente en ese amor puedo funcionar. Solamente ahí. Por eso, permanecer, pues es nuestra prioridad. Esa permanencia en la obediencia. Si obedezco a Dios, permanezco en Él. Si lo que me piden todos, todas las demás áreas de mi vida que están aquí alrededor, si me piden estar en algo, puedo hacerlo, siempre y cuando no me mueva del centro. Porque ese centro es permanecer en el amor a Dios. Bueno, dice, permanezcan, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Señor, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. ¿Qué alegría es? La alegría de puedo tener y estar con quien quiero o puedo hacer lo que quiero o satisfago mis necesidades, mis gustos. Esa es una alegría, pero temporal. Y es una alegría que no me llena. Es una alegría que siempre quiere más y más y más y no tiene llene. Y en lugar de hacerme crecer, me hace daño. Pero la alegría que el Señor nos da es saber hacer la voluntad de Él y saber que participo de algo mucho más grande. Algo que me permite poder ser capaz de renunciar a lo que me gusta, a lo que quiero, para servirlo a Él. Y esa alegría no es una sonrisa chimuelera. La alegría va con lágrimas. La alegría va con dolor. Oye, pues qué clase de alegría es esa. Pues yo no quiero esa alegría. No, no va a ir. Esa es la alegría de mi Señor. La alegría de hacer la voluntad de Dios. Aquí muchas veces no lo vas a ver. Habrá destellitos ahí donde se sienta bonito. Pero la alegría es saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Aunque el mundo se te venga encima, aunque todo sea contrario a ti. Esa es la verdadera alegría. Estoy haciendo lo que le agrada a la persona más importante de mi vida, aunque todos los demás no les agrade. Y esto te da paz, te da fortaleza, te da todo lo que necesitas. Eres invencible cuando logras vivir esa alegría. Entonces, si se va entendiendo esta idea, podemos ir comprendiendo lo que necesitamos trabajar. Alimentar a esa persona, la principal que es la que se relaciona con Dios, la que permanece en Dios. Y las otras también hay que alimentarlas, siempre y cuando no me descuide la parte más importante, permanecer en el amor a Dios. Y entonces, la alegría que Jesús tuvo en medio de que desde niño nació pobre. Ya desde niño lo quisieron matar. Tuvo que salir huyendo. Empieza a servir y ayudar a todo mundo y todo mundo lo tacha de loco. Lo quieren matar. Varias veces tuvo intentos de asesinato, gracias a Dios, porque no era el plan todavía, no pasó nada. Pero lo tacharon sus familiares de que estaba loco. Sus mejores amigos, a la hora de la hora, lo dejaron solo. Uno de ellos lo traiciona, otro lo niega. Nadie se queda con él y él tiene alegría. La alegría que viene de dentro. No es un sentimiento. Es una experiencia de obediencia y de amor. Y dice, mi Señor, entonces sí, este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Cómo lo hizo Jesús? Permaneciendo en la voluntad del Padre. Para poder amar a otro, tengo que permanecer en la voluntad, como Jesús lo hace. ¿Cómo es que Jesús se sacrificó? Porque permaneció. ¿Y de dónde le vino la fuerza? Para sacrificarse en el amor. Permanecer en el amor del Padre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. En la obediencia. Jesús viene a hacer la obediencia del Padre. Y el Padre le pide, sacrificate por amor a mis hijos. Ustedes no se tienen que sacrificar por nadie, más que por su familia. Porque son las almas que Dios les va a pedir. No se tienen que sacrificar ni por la vecina, ni por el cura. Por su familia. Yo sí me tengo que sacrificar por ustedes. ¿A qué friega me llevo yo? No. Pero ese es, esa es la realidad. Y aunque yo le estoy predicando esto, pero por dentro uno puede sentirse cucaracha fumigada y con ganas de... Pero necesitamos vivir esa alegría. Ese aprender a amar los unos a los otros como Jesús nos ama. Y Él lo hace en la entrega completa y total de su voluntad. Permaneciendo en la obediencia al Padre para podernos amar. Esa es el amor perfecto. Si no amamos así, podemos aspirar y crecer en ello. Pero, si creo que yo estoy amando, por como siento, déjame decirte que no es amor perfecto. Es un amor bonito. Es un amor hermoso, pero temporal. Y que muchas veces no va de acuerdo en la voluntad de Dios. Dice, nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aquí ya viene esa confianza. Oye, pues, ¿y por qué les llama amigos? Porque ya nos dijo lo que el Padre le dijo. Ahí viene esa confianza, esa entrega. Nadie dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. O sea, no tienes que rendirle cuentas al esclavo, al siervo. O sea, tú haces y ya, pero al amigo le confías. Le abres tu corazón. Dice, ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Y aquí viene la parte más hermosa. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Y esto es increíble. Muchas veces uno dice, bueno, pues es que yo obtuve mi conversación. Es que Dios te escogió desde toda la eternidad para algo maravilloso. Él te ha llamado. Nada más, haz conciencia de ello. No importa tus miserias. No importa tus caídas. Levántate. Porque Él te ha escogido. Por eso estás aquí. Y no me refiero ahorita en la misa o en la transmisión que estamos haciendo. No me refiero a estar aquí físicamente. Me refiero, por eso Dios te ha llamado. Y por eso estás en esa búsqueda. Al menos tratando de descubrir, tratando de abrirte al don maravilloso de su amor. Él te ha escogido. Y por eso eres esposo, esposa, o padre, o madre, amigo, hijo. Porque Él te ha escogido. No es obra de la casualidad. Él te ha llamado. Haz conciencia de ello. Eres maravilloso. Dios te ha escogido. Solamente permanece en su amor. Y dice, yo soy quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. Vuelvo al ejemplo inicial. Imagínense ese círculo. Y la persona que está en el amor a Dios es la que va a dar fruto. ¿Cuáles son los primeros frutos? Poder llenar y satisfacer a cada una de las facetas que me toca vivir. Que yo escogí y que me toca alimentar. Y los frutos se empiezan a dar. Y no son frutos a veces de que todo está bien. De que no hay problemas. Son alegría, gozo y paz. Una alegría que, repito, viene con lágrimas. Un gozo que viene con tristeza humana. Y una paz que viene con una guerra. Todo eso es afuera. Y en tu interior viene ese gozo, esa paz y esa alegría. Aunque afuera sea una revolución. Para encontrar ese gozo, esa alegría y esa paz, es renuncia, es entrega y empezar a alimentar a la persona, a la parte de ti más importante, la que está en relación con Dios. Y luego dice, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Estoy en la zona de Dios, en la zona. Todo lo que pida va a ser de acuerdo a la obediencia. Va a ser de acuerdo a los mandatos. Por eso, cuando yo estoy en esto y le pido a Dios, Dios me lo concede. Pero si yo no estoy en esto y le pido, difícilmente. Porque no es algo que forme parte del proyecto de Dios. Esto es lo que les mando y con esto termina. Otra vez vuelvo a decirles, que se amen los unos a los otros. Pidámosle a Dios, que seamos capaces de amarnos como Él nos ama. Como Él nos enseña, permanecer, permanecer. Nuestra realidad es que salimos a cada ratito corriendo de ahí. Y esto por esto. Bueno, tenemos los sacramentos, tenemos la confesión para retomar y volver a estar en esa realidad maravillosa. El amor que Dios tiene por nosotros. Presento a Dios nuestro Señor las intenciones y necesidades que hay en el corazón de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración y que les hemos prometido orar. Madre Blanquita.